Hola, me llamaste. Sí, a Izawa. ¿Por qué vienes con Eri? No hay razón. Sabes que no te haría nada en frente de ella, así que la estás usando como escudo. ¿Qué? No, para nada. Qué bajo has caído. Eri, compré unos plumones nuevos. ¿Qué? ¿En serio? Te los presto con la condición de que salgas. ¡Sí, sí! No, Eri, se suponía que te quedarías con papá Izawa. Pero son plumones nuevos. ¡Exacto, Izawa! Son plumones nuevos. No dejarías pasar esta oportunidad, ¿o sí? Bueno, yo... Es más, esta vez sí deberías poner el dibujo en el refri para evitar problemas futuros. ¡Por favor! Está bien. ¡Yay! ¡Adiós! Adiós, Eri. Izawa, ¿sabes qué pasa cuando no pegas los dibujos de Eri en el refri? No. Tengo una amiga que te lo va a explicar. Su nombre es Chancla. ¡No, no! ¡Aléjate! ¡Ah! 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 ¡Ah!